Para ti Virgo, mi Lord Virgo, el excelente Virgo Ay, pero ya luego das flojera tú, de plano Ya tanta rectitud, tanto así como que todo me lo sé yo No, no, no lo sabes nada, tienes que disfrutar de la vida Ay, pues andabas deprimido, no te hagas Y después te agarran de consejero Tú de consejero, pues a buen árbol se arriman Cuidado con eso, va a estar la gente como pidiendo mucho tus consejos Económicamente sí les puedes aconsejar, pero moralmente no eres muy sabio Pero bueno, aplica el ayudar, el apapachar, el que agradezcan tu sabiduría Y da buenos consejos, mi querido Virgo